Está saturado, pero hay mucha información. Así que hay que meterla por abajo. Por eso. Porque esto se refiere ahí. Vamos a ver. Límite. Cuando viste el infinito de... X cubo. Elevado. Elevado menos X. Bueno, pues hay una fórmula que dice X. Que yo lo hacía de otra manera, pero bueno. El límite. Cuando X tiene infinito de... F de X. Elevado a G de X y E. El límite. Cuando X tiene infinito. De E. Elevado a... G de X. Por F de X. Menos 1. Toma ya. ¿Es complicado? Claro que es complicado. El límite. El límite. El límite. El límite. Me sale. Menos X cubo. Bueno. Podría hacerlo todo. Porque me queda. E elevado a... Menos X cuarta. Más lo que sea que me da igual. Y menos X cuarta. Esto tiende a menos infinito. E elevado a menos infinito tiende a ser. Porque elevado a infinito es un número moral. Si te hace más. Hay aquí. Como le va a ver.